La Escritura del Terreno Siempre amé el campo, de niño. Mi familia de Santa Teresa, siempre me relacioné con los pájaros, con la naturaleza. Y me llevaron y me acompañaron toda la vida seres mudos y vivos como este, como mi aljibe. La Escritura del Terreno es de 1860, o sea que desde 1860, este personaje, diríamos, le está dando vida a todo este lugar. Pensé, desapareció la gran casa, vino otra gente, otras risas, otras pérdidas, otra vida. Y él quedó así, en esta esquina del antes Camino Real, mirando hacia todos lados y sobreviviendo de la única manera que se puede sobrevivir después de esta pandemia. Y que es la gran enseñanza. Dando. Solo dando agua a él fue, evitó la demolición y su desaparición. Llena la piscina, pero también río a la huerta, le da de tomar a los caballos. Nada, solo reflexionando en soledad con una sinfónica de cotorras que huyeron de sus bosques diezmados a estos lugares, a estos paraísos donde todavía prevalece la divinidad. Que está manifestada de la mejor manera y de la única que existe, que es el rostro de la naturaleza. El aljibe, donde las matronas juntaban el agua para hervir para los partos en el siglo XIX, los niños lavaban sus heridas, o alguna señora rezongaba y se iba a su casa corriendo pensando que se le había ido el balde al fondo. Cosas de los tiempos donde lo mínimo vital era lo único que hacía falta. Como hoy, que es lo mínimo vital, lo que produce este objeto, dar. El aljibe. Gracias por ver el video.